¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar más imágenes de Transformers Siege World for Cybertron Mirage y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a este Mirage en su modo robot, haciendo una pose como ustedes pueden ver bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo, el cual es un auto de carrera Fórmula 1 Cybertroniano aquí nuevamente en su modo robot, en primer plano su cara bueno, aquí nuevamente en su modo robot, el cual como sabemos es un auto de Fórmula 1 Cybertroniano bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo con sus dos armas instaladas en el alerón trasero bueno, aquí nuevamente en modo vehículo bueno, aquí en modo vehículo visto desde atrás, desde el costado izquierdo aquí en modo vehículo visto desde arriba y atrás y desde el costado izquierdo o sea, desde el costado derecho quiero decir aquí podemos verlo en modo vehículo con su rifle y su cañón de hombro bueno, aquí podemos verlo desde el costado izquierdo en modo robot y aquí en modo robot visto desde atrás aquí nuevamente desde atrás en modo robot pero desde el costado derecho bueno, aquí podemos verlo haciendo una pose bueno, aquí podemos ver que está... aquí podemos ver una simulación de que está corriendo y aquí una simulación de que está atacando arrodillado bueno, aquí podemos ver otra imagen más de este Mirage ahí nuevamente en primer plano con sus armas bueno, aquí podemos verlo nuevamente haciendo una pose en modo robot con sus armas y aquí nuevamente está en modo vehículo y bueno, esa... aquí podemos verlo nuevamente en modo... modo vehículo... aquí nuevamente en modo robot no, en realidad esas eran todas las imágenes y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao